Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en OppoFind X3 Neo. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes buscamos la pestaña Conexión y Compartir, en este caso es la cuarta de aquí, y luego pulsamos la segunda opción Compartir Internet. Y aquí podemos activar el punto de acceso y desactivarlo en un clic. Si lo activamos, más abajo puedes compartir el código QR. Si pulsamos Ajustes del punto de acceso, podemos aquí cambiar el nombre de la red y también ver y cambiar la contraseña a la red. Y el punto de acceso lo puedes activar también desde el centro de controles, más rápido desde aquí. Buscamos aquí el icono de Hotspot, entonces pulsamos aquí para desactivar en este caso el Hotspot, y volvemos a pulsar aquí para activarlo otra vez. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te enteré el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.